A descenso, desde el oficialismo se considera que los representantes cívicos no tienen ni siquiera idea del contenido del documento elaborado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. La Universidad Gabriel René Moreno, el Comité Interinstitucional no tiene la obligación de rendirle cuenta a nadie ni tampoco de rendirle examen a nadie. Aquí el que tiene que dar examen es el INE. El que tiene que rendirle cuenta a este país es el gobierno. A gritos, el jefe de la bancada de la agrupación política Creemos, José Carlos Gutiérrez, afirma que los cívicos no tienen por qué dar una explicación para que la población cruceña y boliviana conozca la propuesta respecto al censo, que justifique la insistencia de que este proceso se lleve a cabo en 2023. Y el gobierno es quien obviamente pretende hacerle dar examen a quienes en realidad estamos pidiendo que se cumpla decreto, que se cumpla la ley y que se cumpla por supuesto la realización del censo. Esta respuesta para el senador Leonardo Lozano significaría otra cosa, que los cívicos y legisladores de Creemos no tienen una explicación técnica de su propuesta, de dos páginas y la única salida es recurrir al insulto y la deatriba. Yo lamento mucho pues que sin saber, sin conocer ni de manera técnica ni de manera operativa el censo, convocan a cabildos, convocan a otros actos, amenazan al pueblo boliviano y cuando se tiene que en la mesa aclararse, debatirse con nombre, apellido, el tema del censo, lamentablemente se escapan, se cosen, se mariconean. Indicó que así como son buenos para el insulto y la amenaza también deberían serlo, para debatir su propuesta y no escapar al debate. Somos gallitos como alguien diría acá en el occidente, para amenazar, para chantajear a nuestro gobierno, pero a la hora de verdad, de debatirla, discutirla con nombre, apellido, el tema del censo, se escapan, se corren. Y advierten que Luis Fernando Camacho brusca y pretende sumar apoyo a departamentos además de los...